Amigos de Barra Informativa, nos encontramos aquí en el Congreso del Estado de Oaxaca con el diputado Jorge Villacaña Jiménez, él es el presidente de la Comisión Permanente de Gobernación y acaban de terminar la sesión que cada semana realizan aquí en este inmueble. Diputado, coméntenos cuáles son los resultados de esta sesión y qué espera la ciudadanía en los próximos días. Bueno, primero que nada, muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, como atestiguaste, somos una de las comisiones, de las pocas comisiones del gobierno del Congreso del Estado que sesionan semana a semana y precisamente porque tenemos materia de trabajo. El día de hoy tuvimos varios asuntos, entre ellos la entrega del primer informe semestral que rinde la Comisión de Actividades y algunas elevaciones de categoría de comunidades oaxaqueñas. Como mencionábamos, casi 14 mil comunidades que hay ahora en Oaxaca, muchas de ellas no tienen personalidad jurídica y al momento de sesionar recursos a nivel federal, estatal, incluso ante sus propios presidentes municipales, les piden esto y hemos estado vigilando, por supuesto, las características que deben tener cada uno de los niveles político-administrativos de este tipo de comunidades. Hemos estado tratando de apoyar a quienes se han acercado a esta comisión para que, ya teniendo un reconocimiento, puedan ellos ser parte de los consejos municipales de desarrollo, puedan acudir a las instancias correspondientes a buscar recursos en beneficio de sus pobladores. ¿Hay algunas comunidades que en los próximos días tengan esta oportunidad de ingresar al reconocimiento oficial? ¿Algunas que nos pueda comentar? Sí, mira, hoy tuvimos, aprobamos la elevación de dos comunidades, tres comunidades, dos del distrito de Tlaxiaco y una de Mesones Hidalgo y cambio de nombre de otra comunidad, de San Juan Sosola, a San Jerónimo Sosola y estamos pensando que en la siguiente sesión de pleno las podamos ya aprobar. ¿Alguna de las comunidades que están por ahí pendientes, diputado, ya llegaron a alguna solución, algunas, pero hay otras pendientes? Pues tenemos previsto que el próximo jueves de esta semana, en ocho días, podamos ya atender en la Comisión de Gobernación la propuesta definitiva para la conformación del Consejo Municipal de San Dionisio del Mar y tengamos ya la conformación del Consejo de Camotlán, aquí en la Sierra del Estado y con esto pues vamos a dar salida a dos de los problemas más fuertes que tenemos y que aunque esto es un juego de nunca acabar, porque terminando de solucionar estos problemas pues se nos vienen ya las elecciones por sistemas normativos y vamos a tener también mucho trabajo el año que viene. ¿Algo que quiere agregar, diputado? Mira, como decía yo en la sesión de la Comisión, todos los servicios, todo el trabajo que hacemos no nada más en el Congreso, sino particularmente en la Comisión de Gobernación son totalmente gratuitos. Estamos en contra de los gestores, de aquellos que aprovechándose de la pobreza y de la ignorancia en muchos casos de la gente, pues brinde sus servicios, entre comillas, y les cobre un dinero que no tienen por ninguna razón que desembolsar a estas personas. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Nos vemos, todo bien.